Abuso en las escuelas de Lima. Cuando hablamos de abuso nos referimos a los diferentes tipos de hostigamiento, ya sea por parte de los alumnos hacia otros estudiantes, maestros que tratan de mostrar su superioridad con violencia física o sexual, e incluso el personal de mantenimiento del colegio si nos referimos a discriminación. Nos centramos en la región de Lima, donde se concentra la mayor población del país. Comencemos con el bullying, el cual es un caso que se da diario en las escuelas de Lima. Se basa en un tipo de violencia caracterizada por conductas de hostigamiento, faltas de respeto y maltrato verbal, físico o psicológico que recibe un estudiante en forma reiterada por parte de uno o varios estudiantes, con el objetivo de intimidarlo, excluirlo o discriminarlo, atentando contra su dignidad y su derecho a gozar en un entorno libre de violencia. Si podemos mencionar algunos casos conocidos, uno de ellos sería el de los olivos, donde un escolar apuñaló a otro estudiante. Las razones parecen simples para nosotros, pero para estos estudiantes un simple tropiezo en contra del otro puede generar enojo o ira. A consecuencia del incidente, el estudiante tuvo que ser operado y aunque fue complicado, está recuperándose. También se puede hacer mención a la menor que fue agredida por todas sus compañeras en el colegio Ricardo Palma en Lima Este, quienes grabaron escenas y las subieron a las redes sociales. Como vemos, no es cuestión solo de los estudiantes, sino también parte de las escuelas tomar medidas para evitar casos como los mencionados anteriormente. Muchas de las escuelas buscan burlar las reglas. Indecopin sancionó al colegio Lima Villa College por no adoptar las medidas frente a los casos de bullying, por lo que tuvo que pagar una multa de 274 mil 500 soles. A esto también se le suman los colegios Innova School y la institución educativa particular Breña de Cáceres. Se puede destacar que algunas municipalidades de los distritos de Lima sí velan por los estudiantes, como lo es la Municipalidad de La Molina, la cual plantea que se debe contar con un psicólogo en cada colegio para enseñar a los estudiantes el manejo de sus emociones, afrontar el bullying, la depresión y la ansiedad. Cerca de dos a tres veces al mes se registran casos de violencia física en las escuelas de La Ujel, La Molina, de acuerdo a Sisibe del Minedo. Por otro lado, existe la violencia por los maestros, ya sea física o sexual. En cuestión física pueden haber gritos, golpes e insultos. Ahora, con respecto al abuso sexual es algo que se maneja con pinzas, ya que se supone que ellos protegen a los estudiantes. Estos casos son muy difíciles de notar porque entra en juego la manipulación, siendo afectadas principalmente las niñas, quienes callan por miedo, vergüenza o desconocimiento de sus derechos. Hasta octubre del 2022 se registró en Lima 6.811 casos de violencia sexual según el Centro de Emergencia Mujer en un rango de 12 a 17 años de edad. Un caso conocido es el del profesor que abusó sexualmente a una menor en Villa El Salvador en el año 2018, donde la agraviada fue una adolescente de 13 años. Declaró ser abusada en dos oportunidades por su maestro en el interior del colegio el 8 y 10 de agosto del 2018, por lo que tuvo que pasar cerca de 5 años para que la primera Fiscalía Penal de Limasur condene a cadena perpetua al maestro, pagando una reparación civil de 20.000 soles. En otro caso, un profesor acosó a dos alumnas de 15 y 16 años en El Agustino, en julio del 2022, quienes denunciaron a su maestro por tocamientos y acoso en el interior del colegio, por lo que el juzgado de investigación preparatorio de Lima Este dictó cinco meses de prisión preventiva. Al menos en estos casos se ven acciones. No obstante, se tiene conocimiento que profesores que están siendo investigados no tienen impedimento para enseñar. Un caso referente es el de Breña, en el 2012, en la institución educativa José María Eguren, donde se viralizó un video en que un profesor admite que se verá con una menor de 14 años. Se detalla en el video que se encontró material pornográfico infantil. Este video fue encontrado por los mismos alumnos en el teléfono del maestro que les prestó para proyectar un video en clase. Es decir, estamos frente a un profesor que tiene una investigación abierta de hace 11 años y pese a esto sigue dictando clases. Otro problema que no debe pasar desapercibido es la falta de respeto por las personas que se dedican al mantenimiento del colegio, es decir, al personal de limpieza. Mayormente en los colegios particulares se presentan situaciones donde los propios docentes incitan a este tipo de conducta. En caso de colegios públicos los estudiantes justifican sus acciones diciendo que conviven en un ambiente familiar que es violento. Todo esto afecta en dimensiones diferentes al estudiante, ya sea a nivel cognitivo, emocional y conductual, por lo que es importante que los padres de familia observen el comportamiento de sus hijos, darles confianza para hablar de cualquier tema y no teman en decir si están en peligro. También el gobierno tiene la responsabilidad de establecer políticas y programas para prevenir estos delitos y garantizar que las denuncias sean atendidas adecuadamente, con el objetivo de que los estudiantes tengan un entorno seguro y protegido. De acuerdo a nuestro punto de vista es que se debe educar desde la niñez con respeto y valores, enseñar la diferencia entre defenderse y ser agresivo. También es importante la comunicación entre padres e hijos, que sepan que no están solos, que pueden recurrir a ellos por cualquier motivo y que estarán prestos a ayudarlos a salir de cualquier situación difícil.